Y salió mi comida gratis wey, S.T.A.U.N.S. ¿Dónde caemos? Revive un compañero eh, matense a los culeros Campo, campo, campo No mames, avisa mañana, ahí va Yo también acabo de ver Wey no mames, al que se estaba peleando con el... Con el Tena wey, bajó y le metí 35 nada más wey, eso que le di en su cabeza con la spaz Yo de que pedo El wey de mero arriba no hombre, wey, y apenas iba a subir y que le pinche doy un zapi al culero wey No, yo nada más le metí 35 y yo de que pedo wey De cuando acá le disparé con fusil ¿No tienes otra casa a dónde ir López? No, es que yo siempre caigo aquí De hecho es de mi casa Yo le dije a Ethic que la diseñara para mí Exacto En campo siempre caigo en esa casa y en Zetas en la marina Bueno, no sé, yo siempre caigo aquí porque aquí nadie de ustedes me ha reclamado, así que yo caigo aquí Yo casi siempre caigo en las mismas casas No, yo la mayoría de veces caigo aquí, porque aquí no me reclaman Oigan, alguien quiere un escudo grande, tengo dos Dos Yo, 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 yo Mira, me va a venir a robarme mi cofre A huevo, a huevo, a huevo Échamelo, échamelo 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 Me robó mi escopeta Lupita, tú ni la sabes usar Yo uso esa No la sabes usar, los primeros me la llevo ella Si, yo doy mejores tiros con esa que tú A huevo, a huevo, a huevo Uhhh, que eres puto, que eres puto we Éch, ya regresa de mi escudo, oye Te estás quejando y te dejé la otra casa Te dejé la otra casa y vienes con esta Por eso yo también te la dejé No, pero me vine a robarme Sabrón, te pedo Güey, en la Lupis me quiso aventar una granada y se la terminó comiendo ahí No mam Hombre, te dije, te dejé esa casa, me vine por acá, me robaste la escopeta, me robaste el escudo Tú, Manolito Lupis El derecho ajeno, ahhh, se salió Es que tú, tú te quejas de que siempre se estoy quitando elud y tú eres el primero que lo quita Yo voy a ponerle respeto a muchos ajenos No, es que Iván siempre está chillando por eso, y cuando él lo hace El respeto al mundo ajeno es la paz Caíste en mis casas, Lupis No es cierto Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi llorando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llorar Llorar o salirnos No, yo ya me voy Era multa de todos modos Pero el Iván siempre se queja de eso y cuando lo hace No mames, tremendo raid kit Se me ponen en puto No mames Son bien bañados ustedes No mames, sobre yo qué, wey Porque se la curan de la Lupis Como son estos de sangre, wey, no mames El jovi está viendo el stream y se está cagando de risa también Inchicobi, wey Ese wey nada más quiere ver el mundo arder, pinches merguerosos Inchicobi, wey Por eso me agrada Ah, si es cierto, Iván, chingate este What? Eh, qué pasó, gallo? Así no, Juan, chingatela También, wey Ven, wey, mamá Ay, Yaka, traigo, wey, si quieres guardalo Me acabo de encontrar uno Uno igualito ¿Por qué traigo tres? Ah, pues llévatelo, guardalo Me falta un engranaje ¿No tienen uno que me den? Tengo uno, wey, aquí Uy, a mí me faltan dos Que no estén ocupando uno nada más No, pues... Todavía me faltan a mí, me falta uno a mí también, pero que estén No, pues me espero, wey Mejor ahorita lo busco Hombre, agárralo, wey Humildad Humildad, Tena Sigan a Tena, yo soy Tena Cabrón, que has hecho un pinche pedote, wey No, wey, wey No, wey, wey Bofo No, a ver, vino mi sobrina que movió su banco, wey Ah, pues no, que el pinche, wey Ah, Muñoz, ah, Muñoz El pinche pedo erupto, ¿cómo dijiste, wey? Un pedo erupto, wey Pero está pedo Ah, es cierto Wey, al escuchar esos gallos ya no me siento tan mal del mío y de que el mío está pendejo, wey Como que traen mal el horario en esos votos Sí, wey Es que el vecino de atrás también tiene gallos y me cagan las bolas, wey No, wey, a mí lo que me caga es que cantan cuando no les toca los weyes ¿Cómo, wey? A mí lo que me caga es que cantan cuando no les toca Ah, sí, ya sé, wey No, 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 ya sí, ya sí, ya sí, wey Alonzo, abalo, sólo a bro Se lo empujó Ese vato Así estamos bien, man, gracias Toma sí Y ahora como abajo de aquí, como escapo de Latinoamérica, ¿o qué? Por eso, por eso. ¡Hola, mierda! Ya mero me tumbabas a la mierda. ¿Cómo? Ya mero me tumbaba. Ah, te hablan ahí. Esto es primitivo. Güey, ¿y la gente? ¿Qué tal? Por lo que no es una urbana, no se acercan a estos lados, ¿qué tal? No, güey. Puro güey primitivo acá. Ah, güey. Por mí no hay bronca. Sí, sí, güey. Te van 20. Acaban de usar la grieta. Pues no sepa, yo ya... Ya estoy con mamá Coco. Vámonos, amón, amón. ¡Vámonos a la vértebra! No mames, ahí va gente. Retrocede, retrocede. ¿Qué pesdo irá con esa madre? Ah, ya. No mames, ahí va gente allá, güey. ¿Qué es eso, güey? Vamos a ver. Ah, tengo gente a la izquierda. No, 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 no. No se va Si wey ya hay was ahí con la gente que hay en la casa Alonso avalus, de que traigas ganas men A menos. Tena, cura a este bato. Güey, aquí hay madres de curaciones, güey. Bueno, yo traigo los tres escudos grandes. Le di un güey 136. Bájate la baja. Oh, no, no, yo subo, yo subo mejor. No, güey, aquí espérame, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo rompí, güey, al que te llegó. Ahí voy, ahí voy. Estoy aquí contigo, Tena. Güey, no, ¿qué me acaban de hacer? No me quieren venir, ayuda. Híjole, quieto. Ahorita no trabajo, es hora de comida. Eh, aquí hay otro grande. Bueno, son tres, por si ellos los quieren. Espérenme, déjenme, curo, sus de la arñonga. Ven, güey, ¿eh? Aquí tengo gente. Está arriba de mí, güey, está arriba de mí. ¿Qué te cobro, güey? Termínate de curar, güey, te chingas, esto es grande. ¿Dónde yo me chingo uno? Tengo gente acá, güey. No aguanta. Voy, 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 voy. Lo reopenito. Le rompí, el escudo. Acá está, tu muerto ha tirado. Ah, pinche pena. Ahí viene la güey. Detrás de ti también Ah, ya los escuché ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí traigo apestosos yo Están dentro de la casa, güey Tirado Buena A la vinch, este vato está ahí todo dorado No No, güey El arco no es este Están reviviendo, güey, creo Ah, no, no es la zona Acá, acá hay arco azul, vato Cuidado, roche, entiéndome, muchas gracias por tu like ¿Quieres las granadas? No, güey ¿Alguien ocupa pisos mecánicas? Pues yo traigo, pero no tengo nada para mejorar Yo traigo dos, por eso les digo ¿Qué no? No, pay Así nos vamos No A ver, ya me cabe, ya me cabe otra cosa que me puedo llevar de aquí Ah, no, échame esta No, no, ay, güey Ah, no, espérame Te entregarlo eso Sí, güey, gracias Ahí está, ahora sí ¡Vámonos! Aquí están, aquí están Güey, aquí están Aquí están ¿Qué pedo? Güey, son bots, güey Ah, güey, güey Ah, no, bueno, este era bot Pues ni No, no era bot, güey, eh No, no era bot Sí, porque se escondía atrás del árbol Sí, güey Güey, siguen faltando seis, güey O sea que revivieron a alguien No, faltaban siete Faltaban ocho, creo Iván, sería una tragedia, güey Que te dé con mi arco, ¿verdad? Hijo de la bencha Están aquí, güey Iván, Iván, Iván Sería una tragedia Que te diera con mi arco, ¿verdad? ¿Sal, Iván, rushearlo? También allá, güey Ok, ya me voy con Tena, mejor Ya me voy con Tena Porque si no me lo van a llevar Pero como no Ay, güey Me acaban de irse No, güey Puto blunt de armas A la verga A la verga Me regreso a la mierda Ah, no mames Qué p... Chisbatos castrosos, güey No mames, güey Le rompí el escudo A ese dañar Le saqué 28 It was at this moment That he knew He fucked up 42 Hijo de puta, güey Ándele Sigan mamando Que eran bots Che, güey Nos van a cochar, güey A la verga, güey Estoy quemando Dejé de tocarísimo Seguí de ahí atrás Son bien castrosos Estos vatos No, güey Este güey Está toque, Iván Está nada de vida No, güey No, güey Se mamaron La neta Está nada de vida Uno que trae La skin de Playstation La mujer Ese, ese, güey El otro, güey Este también Está toque, güey Pero es que acá Tengo otro, güey Ese, güey Dale, dale Ese, güey Que te está disparando No te va a ganar Ni de huevo Te va a tumbar Te va a tumbar Te va a tumbar Te va a tumbar No, es que tengo Otro acá, güey Por eso no me había ido Bueno, entonces Remata al que tiraste Remata al que tiraste Antes de que lo revivan Te ha venido verga, no Ya lo revivieron No, lo aventó, güey Lo va a revivir, eh Está a la izquierda, güey Está a la izquierda Debajo del árbol Sí, güey Ahí, ahí En esta limadera Güey, vale, verga Todo por ya no traer cura Muy bien Va para arriba Va para arriba Va para arriba Esa, perro, güey Era él, güey No No, Iván Es que traes unos pinches Macros, güey Cabrón Dejen de estar Mamando Te van a tumbar Toda la mierda, güey No sé bastante No, güey Yo anclé todo, güey Ni de pedo No, güey Te van a querer tirar Con mi arco, güey Ten cuidado Que se ve que no lo saben usar, ¿verdad? Pero Bueno, los veo Vamos, Iván Tú puedes Venga, güey Matas al último, cabrón Ven Chingue su madre Avientate, güey Es que no sé si me subo Bájate y pum 200 pa' lobby Sí, güey Chingue su madre Están ahí, están ahí No, no Aguántate, aguántate Y la puedes ganar por boti, güey No, ni de pedo, güey No, sí, güey Que se quede ahí, güey Y cuando ya se empiece a cerrar la zona Se empiece a aplicar el botiquín Esa, yo la de qué Si no era la de vida, güey No 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 ¡Suscríbete!